Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Al parecer, toda esta criminalidad mafiosa de narcotraficantes está radicada en el país hondureño, ya sabiendo que es una libre vereda de paso para el contrabando de sustancias ilícitas al país norteamericano. No obstante, dicho país está en la lucha para las capturas de estos delincuentes narcotraficantes. Aquí tenemos parte de una de las capturas recientes que será extraditada a Estados Unidos. Hablamos de María Mendoza, alias La Patrona, capturada en Guatemala, la cual estará rindiendo cuentas a la ley norteamericana. En el preciso instante que este helicóptero está aterrizando en el complejo de las Fuerzas Especiales. Esta persona, pedida en extradición, conocida como La Patrona, ya los miembros de la Policía Femenina de Fuerzas Especiales, se desplazan hacia la aeronave, puntualmente hacia el helicóptero, para proceder a, en este preciso instante, bajar a esta persona del sexo femenino extraditable solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Baja esta persona del sexo femenino, pedida en extradición. Vemos imágenes en este preciso instante, cuando ya prácticamente es traída, fue capturada en la ciudad de Guatemala, alias La Patrona. Cuando esta mujer extraditable es traída ya al territorio hondureño, de Fuerzas Especiales se preparan para realizar esta conferencia de prensa. Aquí, pues, La Patrona ha sido traída ya hacia la capital de la República, donde los miembros de Fuerzas Especiales a esta hora, pues ya prácticamente solamente esperamos la conferencia de prensa que se está dando. Podemos ver las imágenes de alias La Patrona, que está siendo trasladada ya a un vehículo blindado. Se da a conocer los nexos ocultos de las amistades que muchas veces ha negado el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Ho, tras verificar dichos vínculos que ha tenido el expresidente, expresando su inocencia de todos los cargos y pruebas que poseen en su contra, tanto como la Fiscalía y la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También, en pocos meses, estarán en libertad socios de los líderes del cartel Los Valle Valle. En imágenes, se aprecia el gran vínculo de Hawk con Miguel Arnulfo Valle, festejando con mucha alegría en un evento futbolístico. El exagente de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, Steve Ballou, una imagen correspondiente al Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con Miguel Arnulfo Valle, narcotraficante de Copán, que purga una larga condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, junto a su hermano Luis Alonso Valle. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes, que consideramos creíbles, que decían que el hermano del expresidente, Tony Hernández, recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirles continuar operando en el país, dijo Ballou. Según indicó, fue el mismo capo hondureño el que les mostró la fotografía donde aparecía abrazado con el expresidente hondureño durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En los apuntes que se conservan de este interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica si el presidente estaba presente cuando hablaron de 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Cuando el presidente estaba considerando la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, recibimos información de los Valle, los Montes y los Cachiros. Además de otras organizaciones, estaban uniendo recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando estuviera a bordo, señaló el exagente de la DEA. Así fue la captura de los líderes del cartel Valle-Valle, donde se aprecia el despliegue de las fuerzas especiales del Estado en dicha aprehensión. Y en menos de tres años, estarán libres de nuevo, lo cual, y tienen todo bajo control, ya que desde la prisión manejan la estructura de su clan, llamado los Valle-Valle. Los hermanos José Alonso y Miguel Arnulfo Valle-Valle. Dicha captura se concretó como producto de un seguimiento que, según los uniformados, daban al supuesto jefe de la banda de narcotraficantes de nombre Miguel Arnulfo Valle-Valle. En la captura de los hermanos Valle, operación realizada en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Honduras, FUSINA. Un destacamento de la Fuerza Especial de la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle en las zonas montañosas del departamento de Copán. A bordo de un helicóptero del ejército y otro que los custodiaba, los detenidos fueron trasladados a la capital del país y posteriormente llevados a las instancias del Comando Especial Cobras, junto a una mujer de quien nos dieron detalles. Según las autoridades de la Secretaría de Seguridad, los dos hombres son hermanos de José Inocente Valle-Valle. Tres de ellos ya se encuentran en manos de la justicia. En estas capturas vale reconocer la labor coordinada y vehemente de las fuerzas donde participan activamente fuerzas policiales, militares, fiscales, judiciales, legislativas, precedidas por los altos mandos que reflejan la voluntad política para que Honduras se ponga de pie y recupera la paz y la tranquilidad. Estas personas que han cumplido con su pena y también han colaborado dando informaciones clasificadas en contra de rivales del narcotráfico y arremetiendo en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández y terminando de hundir el barco del patrón de Honduras, así acortando su pena y estar de nuevo en las calles y en el país hondureño haciendo de las suyas. Prosiguió diciendo que el pueblo de Honduras lo eligió y le confió el manejo del país. En lugar de eso, él se enriqueció con dinero de las drogas y pensó que su posición estaba por encima de la ley. Pero nadie está por encima de la ley. La imagen se da a conocer en medio de un proceso de extradición que enfrenta Juan Orlando Hernández por parte de la justicia de Estados Unidos que lo señala de los cargos relacionados con el uso de armas y narcotráfico. Tras las audiencias de información, presentación y evacuación de medios de prueba, el juez natural otorgó el 17 de marzo la extradición del exgobernante. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.